El mundo del doblaje muy pocas veces se encuentra inmiscuido en el escándalo, pero esta vez es momento de nombrar a uno de los actores del área tachado de acosar a sus fieles seguidores. Nos referimos con esto a Guillermo Aponte Mil. Una escalofriante historia recorrió los andenes de la red cuando se informó que el actor de doblaje Guillermo Aponte Mil, mejor conocido como Memo Aponte, fue señalado por los internautas por intentar pedir a los fans alguno que otro pack. El actor de doblaje Guillermo Aponte Mil ganó fama al prestar su voz para películas como Buscando a Nemo, al interpretar a Andy en Toy Story, a Dassel los increíbles y a Phineas en Phineas y Ferg, por lo que su carrera iba a viento en popa hasta que se presentó una mancha en su historial. La candela se desató sin control cuando algunos cibernautas se quejaron porque el actor les pidió sus packs. También surgió el rumor de que citaba a sus fanáticas menores de edad para dar el rol o intentar echar pata con ellas, un hecho que permanece en el plano del rumor. El ingenio mexicano no faltó en las publicaciones de odio hacia Guillermo Aponte Mil en su cuenta de Instagram y hasta recibió el apodo de Memofilo. Por el momento, el actor Guillermo Aponte Mil no se ha pronunciado al respecto, por lo que los usuarios esperan su pronta declaración. Es necesario aclarar que la información antes presentada está basada en rumores por lo que es el actor de doblaje quien tiene la última palabra. Fotografía, Instagram con información de vanguardia, Radio Fórmula y E-Consulta Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments.